Son 100 días de una guerra que aquí cerca del frente parece que no tiene un final cercano. Esa es la sensación que nos transmiten los soldados en esta zona de la región de Kharkov, en el este de Ucrania, cercana a la frontera con Rusia, donde se escuchan explosiones, algunas bastante próximas, y ellos viven su día a día confiados en la victoria, pero que todavía ven lejana. Ahora, piden cuanto antes más armas, más apoyo desde países occidentales, de Europa, de Estados Unidos, cualquiera que les pueda ayudar para enfrentarse a un ejército tan poderoso como el ruso. Los combates ahora se centran en el este del país, en el sur, sobre todo en la región del Donbass, y aquí en Kharkov parece que la situación está un poco más controlada, pero ellos necesitan defender sus posiciones y que los rusos no vuelvan a recuperarlas en esta zona de aldeas que estuvieron en su momento ocupadas. Ahora están prácticamente vacías, solo unos pocos ancianos, y prácticamente solo se ven pasar vehículos militares a toda velocidad en esta zona en la que nos insisten en que no ven todavía el final de la guerra. Desde el distrito de Kharkov, en Ucrania, Luis Ángel Reglero, para la agencia EFE.